En materia de vivienda, el Ayuntamiento de Tlaltizapán invirtió 3.978.000 pesos para beneficio de 189 familias. Una vivienda más en Tlaltizapán. El año pasado fueron 68 pies de casa y este año son 151. Seguiremos trabajando por el bien de todos. ¡Bravo! 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 ¡A la rimbomba! ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡Bravo! Dos años trabajando por el bien de todos. Ingeniero Joaquín Carpintero Salazar, segundo informe de gobierno.